Señoras y señores diputados, acabamos de presenciar un ejercicio de ignorancia absoluta por parte del diputado de Junts Park, Cataluña, el señor Dalmasas, confundiendo un símbolo franquista, un símbolo fascista, con el águila de San Juan, que proviene de los reyes católicos, que proviene de la unión de coronas entre la corona aragonesa, que no catalana-aragonesa, y la corona de Castilla, un símbolo histórico que hunde sus raíces en la noche de los tiempos y que, por supuesto, nada tiene que ver con un símbolo inconstitucional ni anticonstitucional, y ese es el símbolo que obra en el preámbulo de la Constitución que firmó el rey Juan Carlos en su toma de posesión. En fin, hay que conocer un poco la historia y no salir aquí a hacer demagogia sin conocer los símbolos de la historia de España. Por lo demás, es bien curioso que hoy los partidos separatistas vengan aquí a presentarnos una iniciativa y nos hablen de sus buenas relaciones con Bildu, con el Sinn Féin, con otros partidos extremistas de Europa, que son partidos separatistas y, por tanto, el contrasentido está en que en la Unión Europea, que es una unión de integración humana, que es una unión de solidaridad entre ciudadanos, entre pueblos, que es una unión de alteza de miras, ustedes, ciertamente, con su discurso separatista, con un etos regresivo y tan pasado de moda y tan absolutamente insolidario, tienen difícil cabida. Por tanto, ese documento que ustedes presentan, que podríamos definir como el documento de la internacional separatista o la internacional nacional populista, tiene muy difícil encaje en el marco de la Unión Europea, en el marco del proyecto que concibieron en su día Schumann, Monet, Adenauer, de Lasperi y el resto de los padres fundadores de la Unión Europea. Ciertamente, esto, lo que les decía del etos regresivo y pasado de moda, es algo que no solo lo pienso yo, sino que lo decía, de hecho, uno de los grandes constitucionalistas actuales, contemporáneos, como es el señor Josef Bailer. Decía que qué interés podría suscitar en la Unión una comunidad política, como sería una Cataluña separada del resto de España, basada en un etos nacionalista tan regresivo y pasado de moda que no puede con la disciplina de la lealtad y la solidaridad que se esperaría o que uno esperaría que tuviera para con sus conciudadanos del resto de España. Si ustedes no son capaces de ser solidarios con el resto de españoles, ¿cómo van a ser solidarios con el resto de los europeos? Es un absoluto contrasentido. El España nos roba, el expolio fiscal, toda su demagogia barata sobre el supuesto agravio que padece Cataluña para con el resto de España no tiene cabida en una Europa moderna, en una Europa de ciudadanos libres e iguales, que precisamente se basa en la solidaridad y en la integración humana. Miren, hablan ustedes de una carta europea para la claridad, en una clara referencia a la ley de claridad canadiense. Les voy a explicar lo que decía Estefan Dion. Algunos tuvimos la oportunidad de coincidir con él en sus diversas visitas a España e insistió mucho en una idea a todos los que tuvimos la oportunidad de escucharle. Le dijimos, ¿usted consideraría que la ley de claridad sería una buena fórmula para España? Y nos dijo no, porque Canadá la tuvo que hacer porque no tenemos un gran artículo como el suyo de la Constitución española como el artículo 2, artículo que dice que la Constitución, y les recuerdo para que lo tengan presente, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza la solidaridad entre todas ellas, entre todas las comunidades autónomas. Pues bien, ese es el verdadero espíritu de integración humana, ese es el verdadero espíritu de solidaridad entre ciudadanos que informa nuestro proyecto sugestivo de vida en común del que hablaba Ortega y es precisamente el que informa el proyecto europeo, el proyecto de la Unión Europea. Y ustedes representan simplemente la antítesis de la integración europea, la antítesis de la solidaridad y la antítesis de un proyecto, digamos, con altura política capaz de superar el nacionalismo estrecho, que fue precisamente para lo que nació la Unión Europea. La Unión Europea nació precisamente para superar los nacionalismos de mirada estrecha, los nacionalismos terriles, los nacionalismos que, en definitiva, como decía Mitterrand, son la guerra. Por eso, sorprende que ustedes hayan venido aquí con su discurso separatista a pretenderse presentar como los adalides de la Unión Europea, los adalides de Europa. Son ustedes, insisto, la antítesis, todo lo contrario de lo que representa la Unión Europea. Por tanto, nosotros, desde Ciudadanos, seguiremos defendiendo una nación de ciudadanos libres e iguales, que es España, integrada en el marco de la Unión Europea y defenderemos la solidaridad entre todos los pueblos europeos. Gracias, señoras y señores diputados. Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Gracias. 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 Gracias por ver el video.